Miedo, si es cuestión de morir Papi, si tú quieres, como ahí está el mío, ey Ey, sácala, dale Y dale, úsala, sin miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran, ey El que los pone con el rey Que le frontean, le pinchean Con los ojitos colorados El negrito de esta fea Súbele la cajita por verla Pero el negrito me ría Y me ría Son cosas mías Un bien sufría Y aunque convida De qué opinan, ey Papi, un muerto me ría Sácala Y dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Ay, dale, sácala Y dale, úsala Papi, no le tengas miedo Si es cuestión de morir Yo no me dejo Ya yo estoy grande, pendejo Para de mi feo A ver si tú eres feo Tengo un viejo Póntame, cara Y me acosaltar Como si me amenetara Como que parara Mi mirada Si fuera tan bravo Y me disparara Los machitos que pesaron Que después se cagaran No Yo soy el satélite que detecta Lo que apeta Y como lo tuyo Y como lo tuyo no me afecta Si yo sé que tú eres un teca Desde que la juiceta Baja, aquí lo pego Yo soy don Con carros de medio millón Y perda que hace con televisión Entonces, ahora me está Solamón Casos por canción Ni una Ni una Ni una Ni una Si tú eres cangre la tierra Yo soy el rey de la luna Yo soy el mismo don El mismo flow de calle El mismo son La misma melodía Soy la voz del reggaetón Ya que bastante chan pa'lante Nunca piense en el rock Se le sube a lo uno supo Así que ponga atención Hey, si feca Lugar teniente de la ropa y discoteca Toma, ve Pa' que baje la cerca No está tan lejos Que le ha llamado la meca Toma, vueltas de la mía Que busca como manateca No sé la que fuera Va a ser Por el que hace Con cuidado lo que te pase Y como a ti te gusta Que yo te hable En otro lenguaje Y te da petejo El cangrinaje Mejor que en el viaje Y a tu cuerpo Que se relaje Por el royal loco Va a estar salvaje Tu caería a cangrinaje Toma cangrinaje El hay que ser mi amigo con Itáñigo Después de los P.I.